Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. El día de hoy quiero retornar o quiero retomar el análisis de la compañía, el análisis de las acciones de la tecnológica Twitter. Recordemos que en días pasados publicamos un video análisis con la evolución en el precio de Twitter, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos una posición abierta, una posición larga en este valor. Pero antes de continuar, recalcar, resaltar lo siguiente. Ninguno de estos video análisis los deben entender como una recomendación de inversión. Deben meterse bien esto en la cabeza. Aquella inversión que probablemente le está funcionando a otra persona no necesariamente es una inversión que nos va a funcionar a nosotros. Un mismo valor que a mí me podría generar beneficios, a otra persona le podría generar pérdidas. Y la parte de esto es que cada uno de nosotros tiene perfiles psicológicos diferentes. Tener en cuenta nuestro perfil psicológico es muy importante, es muy relevante, ya que nuestro perfil psicológico es lo que determina cuáles son aquel tipo de emociones que más fuerza ejercen sobre nosotros, sobre nuestra personalidad, sobre nuestro carácter y por lo tanto sobre nuestra toma de decisiones. Las emociones representan el 90% de nuestras probabilidades de éxito y nuestro perfil psicológico lo que nos está diciendo es cuáles son las emociones que más influencia tienen sobre nosotros. Y esas emociones podrían verse alteradas, perturbadas según el tipo de inversiones en las que estamos entrando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nunca deberíamos invertir porque alguien lo comenta, porque alguien lo sugiere o porque alguien lo aconseja. Uno solamente puede invertir si aquello en lo cual queremos invertir lo comprendemos lo suficientemente bien. Esa es la primera parte. Si tenemos criterio para tomar decisiones, es decir, hemos recibido entrenamiento, tenemos educación y por lo tanto hemos desarrollado olfato para identificar oportunidades. Y tercero, pero no menos importante, la inversión tiene que encajar con nuestro perfil de riesgo. Todo este rollazo que les acabo de decir, para que lo tengan en cuenta, esto no es un consejo de inversión, sencillamente porque no los conozco, desconozco cuál es el perfil de riesgo de riesgo de cada uno de ustedes. Y lo que para mí podría funcionar, para muchas otras personas podría no funcionar. No hagan las cosas porque alguien más las hace o las dice. Háganlas porque ustedes comprenden lo que están haciendo y cuáles son los riesgos que están asumiendo. Ténganlo en cuenta. Esto no es un consejo de inversión. Sencillamente intento explicar de manera pedagógica cómo nosotros podemos realizar una lectura correcta acerca de cómo evolucionan los precios sobre el gráfico porque creo que es una habilidad que como traders y como inversionistas debemos tener muy bien desarrollada. Volviendo al tema de este vídeo que es Twitter. Hace algunos días realicé un análisis acerca de Twitter. Creo que los precios estaban justo por aquí. Hasta este momento esos precios han tenido una evolución muy positiva. Si ustedes vieron ese vídeo recordarán que durante él dibujé esta línea de soporte que es una línea de tendencia. Yo tengo una posición larga aquí y lo único que tengo que hacer y esto es lo que yo hago y esto sí que lo aconsejo. Nuestro trabajo, la mayor cantidad de nuestra energía, de nuestro pensamiento, de nuestra inteligencia, sí que la debemos utilizar en controlar, en gestionar cuál es la evolución que están teniendo nuestras inversiones. Es decir, siempre debemos tener un ojo, por lo menos un ojo bien abierto. Pero aquí quiero ofrecer un tip que creo que puede ser relevante para muchas personas. ¿Qué es lo que yo espero de Twitter? Yo de Twitter no espero absolutamente nada. Mi trabajo no es esperar nada. Mi trabajo es verificar que la tendencia se mantiene en una dirección en la que a mí me conviene y que por lo tanto me genera beneficios. Entonces presten atención a lo siguiente. Los precios de Twitter podrían evolucionar de la siguiente forma. Retroceder hasta la línea de soporte. En esta línea de soporte encontrar compradores. Justo aquí, ahora como encuentra compradores, los precios vuelven a elevarse, pero esta vez hasta un nivel superior al máximo anterior. Este es un máximo mayor, esto es otro máximo mayor anterior, otro máximo mayor y así sucesivamente. Y estos son sucesivos mínimos mayores. Así es que nosotros podemos determinar si una tendencia es alcista. sucesivos máximos mayores y sucesivos mínimos mayores. Entonces los precios se vuelven a mover hacia arriba y después de este movimiento hacia arriba será muy normal que vuelvan a retroceder porque es la toma de beneficios que ocurre en los mercados y que es muy natural. Aquí tenemos entonces otro máximo mayor y aquí tenemos otro mínimo mayor. Este mínimo es superior a este y este a este y así sucesivamente. ¿Qué es lo que podría ocurrir en algún momento? Que después de este movimiento muy organizado al alza, un movimiento muy estructurado, en algún momento los precios se podrían elevar a través de un movimiento alcista vertical y rápido. Hasta aquí uno podría entender que existen determinados operadores que pueden ser manos fuertes, grandes fortunas, instituciones financieras y también particulares que están acumulando acciones, acumulando acciones, acumulando acciones. Y ese proceso de acumulación en algún momento podría, esto es solamente especulación porque el futuro ninguno de nosotros lo conoce, en algún momento este proceso de acumulación podría provocar que el precio de las acciones estalle hacia arriba. Que todos los que querían vender se retiren del mercado y ahora todos los que quieren comprar entren al mercado y esto provoca un estallido al alza en el precio de las acciones. Cuando esto ocurra, lo único que nosotros tenemos que hacer es verificar si el precio de las acciones se mete en situación de sobrecompra. Esto es sencillamente una circunstancia técnica, no fundamental de la compañía. Y si encontramos que los precios están evidentemente en situación de sobrecompra, allí podríamos tomar la decisión de vender por lo menos una parte y no la totalidad o incluso vender la totalidad. Esta es la evolución esperada para este valor, pero aquí la parte más importante, la que yo más quiero resaltar de este análisis, es la siguiente. Después del proceso de acumulación, viene un estallido al alza. Tenemos que estar muy atentos de esto. Y si los precios se meten en el corto plazo, en sobrecompra, es decir, en el corto plazo están excesivamente altos desde el punto de vista técnico o lo que es lo mismo desde el punto de vista estadístico, si esto es así, tomar sin ningún problema la decisión de vender por lo menos una parte de la posición que ya tengamos abierta como compra o la posición larga que tengamos abierta. Si ocurre esto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y pues nada, si ustedes tienen algún valor del cual les gustaría que realice un análisis como este, por favor escríbanlo en los comentarios. También me gustaría saber si este tipo de videos les ha parecido valiosos, si creen que les estoy entregando valor, si están aprendiendo, si me están comprendiendo. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios porque yo no soy adivino y no sé si esto es del agrado de la mayoría de nuestros seguidores. Escriban los comentarios. Si tienen algún análisis que les gustaría que realizáramos, también escríbanlo. Y recuerden, antes de despedirme, recuerden que el próximo 21 de marzo tendrá lugar nuestro seminario en vivo y online ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Este seminario, que es nuestro seminario más completo, va a ser totalmente actualizado. Pero las personas que lo compren para nuestra emisión en vivo y online del 21 de marzo, que es sábado, esas personas tendrán dos beneficios. El primero de ellos es que lo podrán comprar por una fracción de su valor real. En este momento su precio es de 350 euros y con la promoción de preventa su valor es de 89 euros con 90 centavos. El segundo beneficio es que, además de este precio tan económico, podrán recibir gratis otro de nuestros seminarios online. Nunca nuestro seminario para no expertos se ha vendido a un precio tan económico. Pero atención, porque estos dos beneficios, precio reducido y seminario adicional gratis, estos dos beneficios solamente serán para los primeros 50 inscritos y creo que esa cantidad de cupos ya está a punto de agotarse. Si te interesa aprender más, si entiendes la manera en la que yo te explico, si crees que te puedes aplancar con mi conocimiento, no desperdicies esta oportunidad. Revisa el link que encontrarás aquí debajo, revisa los detalles y si te encaja, si te gusta lo que lees, si crees que es el tipo de aprendizaje y conocimiento que más te conviene, entonces aprovecha la promoción de preventa, realiza el seminario para no expertos y recibe el seminario adicional gratis. Y si tienen preguntas, sencillamente nos escriben e intentaremos responderlas. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.